Desde que se detectó en marzo el primer caso de coronavirus en El Salvador, hay algunos datos que marcan ciertas constantes. Veamos. 1. Alta recuperación y baja mortalidad. Hasta el domingo, había 14,630 casos confirmados. De estos, 7,648, es decir, el 52.3%, se ha recuperado. Los casos activos suman 6,582 el 45%, y los fallecidos son 400, que representan el 2.7% del total. Entonces, por cada 100 casos, hay 52 recuperados y menos de 3 fallecidos. 2. Crece cifra de fallecidos. El mes de abril cerró con 9 muertos. En mayo se registraron 37. En junio, la cifra subió a 137. Y hasta ayer, 26 de julio, se registraron 400 fallecidos. Y aunque la tendencia al alza es evidente, hay que contextualizarla. 3. Tasa de mortalidad. El Salvador, con una población de 6.4 millones de personas y 400 fallecidos por la pandemia, tiene una tasa de mortalidad que es de 62 fallecidos por cada millón de habitantes. Mientras que en Guatemala, es de 97 muertos por cada millón de habitantes. Y en Honduras, la tasa es de 111. 4. Casos en aumento. En abril hubo 424 casos confirmados. Mayo cerró con 2,582. En junio, se elevó a 4,154. Y hasta ayer domingo, casi había el doble, 7,894 casos. Pero estos números solo demuestran la facilidad del contagio, porque la mortalidad sigue siendo baja. 5. No perdamos la esperanza. El coronavirus es una grave amenaza. No lo subestime. Pero tampoco pierda la esperanza. Cuide su salud, la de su familia y la de la sociedad. Lávese las manos con frecuencia. Use mascarilla. Mantenga el distanciamiento social y no salga de casa si no es necesario. Walter Morán, TCS Noticias. Gracias. 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 Gracias.